Para estos temas constitucionales y para desaznarnos un poco a todos, tenemos en línea a David Duarte, especialista en Derecho Procesal Institucional y Derecho del Trabajo, que siempre nos ayuda en estas cuestiones constitucionales. David, ¿cómo te va? Luis Laujé para Trabajadores y Empresarios, ¿qué decís? ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Un gusto estar en tu espacio y con tu audiencia. Por supuesto, te agradezco muchísimo a vos la deferencia que tenés siempre. Bueno, se van agregando cosas. Yo no te voy a volver loco, te quiero preguntar. Vos me vas explicando un poquito. Pero ahora se presentaron las leyes, el pedido de las sesiones extraordinarias con una profunda reforma del Estado que incluye cambios electorales. En el sistema electoral es casi una reforma constitucional. Pero vamos por parte. ¿A vos te parece que hay argumentos válidos? Ya se presentaron 12 recursos de amparo para derogar o para suspender el super-DNU presentado por el presidente Milley o perfectamente podría ser aprobado, entrar en vigencia. Bueno, el tema es que si no hay una resolución inmediata, a partir del 29 entra en vigencia. Ah, perfecto. Es decir, este periodo en que se publicó y llama la atención que sea de necesidad y de urgencia, pero parece que no hay tal porque no le pones fecha a partir de cuando rige. Con lo cual, ahí se aplica el Código Civil y el Código Civil dice el octavo día. Y el octavo día sería el viernes 29, con una cuestión que tiene que ver con que los tribunales entran en feria. Con lo cual, cualquier presentación que se haga, siguiendo la línea del juez Ramonet, el juez este que... Exacto, el que le presentó el recurso a la CGT hoy. Hoy el amparo se lo presentó a la CGT. La Confederación General del Trabajo presenta allí su amparo. Bueno, hay que leerlo detenidamente. A ver. Yo lo que leí por todos lados es que lo rechaza. Sí, efectivamente, rechaza la medida cautelar. Claro, claro. Por prematura. Pero, primero le da curso. ¿Por qué? Está bien. Acepta la competencia y advierte. Por un lado, le da el traslado que establece el trámite de normas cautelares contra el Estado para que el Estado se expida. Ese es el primer paso con lo cual está escuchando lo que está planteando la persona. Por otro lado, está diciendo que cualquier medida que se pueda tomar es a partir de su vigencia. Y le dice a quien inicia esto, que es la CGT, que tiene que pedir habilitación de feria. ¿Para qué? Para que esa acción la continúe el juez de feria. ¿Y por qué la continúe? Porque acá, obviamente, los trámites van a ser vista fiscal y notificación al Estado Nacional para que responda. Con lo cual, ahí ya se va a sustanciar. Es decir, que trámite le dio, pero no nos olvidemos, como bien dijiste vos en el segmento anterior, que ya un juez federal admitió una cautelar y esa es la que previene. Porque al ser acciones colectivas, hay que tener en cuenta que es en representación de todos los potenciales afectados. Siguiendo la línea del precedente Alavi, hay una acción colectiva, que esto lo permite precisamente la reforma del 94, del año 94, y que precisamente lo que habilita es la posibilidad de que haya una acción colectiva. Con la advertencia de que si algún ciudadano quiere hacer una acción autónoma, pedir desagregarse y hacer su acción autónoma como hizo Gil Domínguez. Es decir, este constitucionalista que hizo un pedido de declaración, o sea, una acción declarativa de inconstitucionalidad, fundada en el 322 del Código Procesal Civil y Comercial. Acción declarativa de inconstitucionalidad. Por dos temas, es decir, por un lado la afectación del ejercicio de los derechos, que se deriva de todo el contexto normativo y administrativo, que está afectado porque hay un legítimo interés que tiene esta persona, porque al ser esta norma tan abarcativa de distintos temas, obviamente lo agravia. Y lo otro, la exigencia de una estereotización, dice él, de cuál sería la inminencia para hacer el dictado de esta norma, de lo cual no se desprende de su articulado. Dejame una cosita, decirle a la gente, el juez que había admitido la acción de amparo, pero por supuesto que sigue su curso como un amparo colectivo, es el juez Furnari de la Justicia del Foro Contencioso Administrativo. Correcto. Exacto. Ahora, también Gil Domínguez, como dijiste exactamente, presentó uno, y también presentó Jorge Rizo, el ex presidente del Colegio Público de la Ciudad de Buenos Aires. Que además sentó un precedente de legitimación para las acciones colectivas en su momento, Rizo. Con lo cual el precedente Rizo también sirve, ese precedente, para esta acción que ahora el propio Rizo está planteando. Decime una cosa, ahora, vamos al caso. Si hay dos días, el Congreso no se reunió, también hay que reunirse, bueno, formando una comisión, bueno, podrían haberse tomado más tiempo, pero qué sé yo. También Milay jugó muy bien, digo, en términos políticos para él, con el tiempo, apurá mucho la jugada. Hay que nombrar ocho miembros de diputados y ocho miembros del Senado para la comisión bicameral. Y bueno, a nivel del Congreso no se puede parar el DNU. Pero después el curso sigue y después viene el amparo. Mientras tanto, ¿la vigencia de ese DNU, hasta que llegara un posible amparo, si es que llega, ¿me seguís?, ¿genera una dificultad, genera un daño o eventual daño? ¿O es fácilmente redimible las medidas que ya se tomaron con la vigencia del DNU vuelven atrás? ¿Cómo se produce eso? Bueno, vamos por parte. Acá, el primer problema es que el decreto a partir del 29 entra en vigencia y genera efectos jurídicos. Esto es así. Ahora, si hay un juez que declara la inconstitucionalidad con fundamento en lo que la propia Constitución dice respecto de esto, se lo tiene directamente como acto inexistente. Es decir, como que eso nunca existió porque no puede dárselo por válido una norma de estas características. El problema que acá sí se puede generar es el silencio que guarde el Congreso en ese sentido. ¿Por qué? Porque la ley de medidas cautelares, porque además no es un amparo. Lo primero que hay que ver acá es cuál es la cautelar para suspender los efectos. Y después el amparo se va a tratar esos derechos afectados o los agravios constitucionales que se planteen, pero ya sustanciando, esperando que responda a la otra parte y ver cuáles son los debates jurídicos. ¿Se demore o no se demore? ¿Se vuelve atrás en eso? ¿Se vuelve atrás? El efecto jurídico tiene que ser, sí, se lo entiende como inexistente directamente. Lo mismo, el problema del Congreso y la demora que también me genera la ley que procedimenta lo que la propia Constitución dice de la intervención del Congreso de una comisión bicameral y que se debe expedir expresamente y si lo hace tácitamente, dice la ley, entonces se lo tiene por aceptado. Eso es inconstitucional, porque del artículo 82 y todo el procedimiento del 76 en adelante, que es todo el procedimiento de la sanción de leyes, se exige que el Congreso se expida de manera clara, positiva, para no generar confusión. Y esto, el artículo 82 de la Constitución Nacional es bastante claro, con lo cual, la ley que procedimenta esto, el procedimiento que fue sancionado por una ley, entiendo yo por realmente erróneo, pensar que iban a gobernar toda la vida, no entiendo muy bien. Primero, nunca debió haber existido este procedimiento, realmente es algo que avasalla toda la estructura constitucional. ¿Qué procedimiento? En el principio republicano de división de poder. ¿Qué procedimiento? De la aceptación o rechazo de los decretos de necesidad y urgencia en virtud de la intervención del Congreso de la Nación a través de la Comisión Bicameral. Perfecto, es decir, bueno, porque hasta ahora, porque esa es otra pregunta que te quería hacer y qué opinión tenés vos. Un decreto de necesidad y urgencia, ¿en qué casos tiene que ser tratado por el Congreso o cómo debería ser tratado o siempre pasa por el Congreso o hay casos en que... Siempre tiene que pasar por el Congreso. ¿Cuál es el problema? Sí. Nosotros en pandemia tuvimos cantidades industriales y la mayoría eran bastante justificados porque hasta la propia Convención Americana de Derechos Humanos que dice que en materia de salud, por ejemplo, cuando hay afectación, como es una pandemia, se puede afectar la libertad de tránsito, por ejemplo. Eso lo habilita hasta inclusive la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, que estaba justificada esa medida. ¿Pero qué pasó? El Congreso, en realidad, no actuó adecuadamente. Entonces, guardó silencio frente a muchísimos decretos de necesidad y urgencia. Entonces, se generó una práctica del DNU que ya lo conocemos. O sea, a ver, nosotros históricamente en nuestro país siempre estamos en situación de emergencia, no nos olvidemos normas de otras épocas, hablando año 55, año 58, año 66, año 76, 89. Bueno, hay decretos de Alfonsín también de necesidad y urgencia, por ejemplo, de la evaluación de la convertibilidad en austral. Es decir, tenemos muchísimas normas. El tema es que ese procedimiento de la Comisión Bicameral, en su momento, de toda una estructura constitucional, era la idea de quitarle el carácter tan intervencionista del Poder Ejecutivo. Entonces, de esa manera, se generaba derechos de los ciudadanos que no necesitaban de la democracia representativa, sino que estaban en cabeza de cada una de las personas. Por eso la incorporación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Por eso entran en contradicción los principios de una democracia participativa, plural, con los principios de que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Cuando uno lee, considerando el decreto, como en este proyecto de ley que ahora se elevó al Congreso, que sienta los principios y bases para una posible estructura estatal diferente, donde las libertades privadas tengan mayor posibilidad de emprender, se contradice y se contrapone con la historia constitucional argentina. ¿Y por qué digo esto? Cuando cita esto, y cita Juan Bautista Alberdi, olvida que hay un siglo XX completo que tiene una evolución constitucional. Esa evolución constitucional que pasó por la Constitución del 49, que vino un golpe de Estado, vuelve la de 1853, se llama Constituyente. En esa Constituyente se incorporan los derechos sociales en la Constitución. Hubieron varios golpes de Estado después del 57. Llegamos a, inclusive el gobierno de Honganía introdujo modificaciones en esa Constitución. Pero esa evolución llega al año 94, donde se incorporan los tratados de derechos humanos, donde tiene una conmovisión diferente. Si esta gestión, ¿no?, de cuatro años que ya empezó, pretende incorporar estos principios rectores para el dictado de las normas que se pretenden dictar, tiene que convocar a constituyentes. No lo puede hacer teniendo una Constitución donde incorporó los derechos sociales y donde se incorporaron los tratados... Ah, ¿tiene que convocar a una Convención Constituyente para modificar cada vez que manda un proyecto? No. Para tener justificación, un proyecto de ley de esta característica que mandó, o para tener justificación del contenido del decreto. Porque el problema del decreto tiene dos problemas. Uno, el formal. Está bien. Es decir, no se puede mandar por decreto de necesidad de urgencia cuestiones de fondo, de derecho de fondo, que tiene una asignación concreta al Congreso de la Nación 75, y se hizo 12 de la Constitución Nacional. Bien. Es el Congreso de la Nación el único habilitado para reglamentar los derechos cuyo contenido está en la Constitución. Claro, claro. El problema de este señor, y todos los que lo apoyan, es que tienen una negación, es Freud lo llamado mecanismo de renegación, es decir, es hasta freudiano el problema. Es decir, vos tenés algo delante y no lo ves. ¿Y por qué? Porque estás renegando o estás negando una realidad. Y la estás negando porque no te gusta. Si no le gustan los derechos sociales y no le gustan los derechos humanos, tiene que convocar al Constituyente. No, porque no le gusta, no lo ve, o le parece que es inútil, o le parece una aberración, como dijo de la justicia social, cuando esto está en el 75, inciso 19 de la Constitución, y está en todos los tratados internacionales de derechos humanos en las condiciones de su vigencia. Decime, espérame. Es el problema de contenido, digamos, constitucional que están afectados. Perfecto. Porque si fueran leyes, proyectos individualmente elevados, no habría ningún problema. Se tratan en el Congreso y listo. O no se trata. Se tratan en democracia. En democracia. No estamos en un sistema de dictadura. Está bien. Porque esto lo ha hecho Videla, lo ha hecho Pinochet, lo han hecho los dictadores. Solamente gobiernan de esa manera. Pero en democracia se dialoga, como decía Alfonsín, se trata de coincidir en el licenso. Ah, pero al margen de eso, al margen de eso no tendría, por la profundidad de lo que pide, tendría que pasarse por una constituyente, y si no, proyectos más normales. Digamos, estos son proyectos... Un proyecto adecuado a la Constitución. Un proyecto que no está adecuado a la Constitución, tiene, digamos, un problema en el contenido. Déjame ir a una cosa. Lo mismo pasaría... Esto es el DNU 70, le decimos a la gente, que es el presentado y que está sometido a la justicia, y analizado posiblemente por la Comisión Bicameral. Ahora hay un envío de... Se llama... Esto es nuevo, no te quiero complicar. Se llama Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Mirá vos. Le ponen el título que Juan Bautista Alverdi le puso a su obra. Ah, mirá, claro, las bases. Le ponen el título que lo que puso... Es decir, está copiando el título del libro de Juan Bautista Alverdi. De una persona... O sea, este personaje se quedó a... Había algunos que decían, te quedaste en el 45. Bueno, este se quedó en 1853. Claro, cuando dice en esta ley de bases, él, deroga las PASO, cambios en la ley de partidos políticos, cambios en la representación electoral, participarían menos diputados de los que... Se elegirían menos diputados de los que hay ahora, según se evalúa. Modificar el sistema electoral y saltear que no haya representación de la mayoría. Todo ese tema del sistema electoral debería convocarse a una reforma de la Constitución, o es una exageración la que yo estoy planteando. Bueno, ahí lo que tenemos que despejar es cuáles son los temas que están regulados expresamente en la Constitución. Claro, claro, claro. Y lo que no estuviera, bueno, entonces, y están incorporados acá en este planteo que está haciendo esta persona, lo tendría que proponer como proyecto de ley. Claro, exactamente. Reglamentando el derecho, pero no puede crear nuevos derechos si no están previstos en la Constitución. Correcto, correcto. Tampoco puede ir en contra de lo que dice la Constitución. Perfecto. No hay forma, es decir, por más emergencia que tengamos, los derechos constitucionales deben respetarse. Entonces, nosotros tenemos una, ¿cómo podría decir? Una evolución jurisprudencial en materia de emergencia. Desde el fallo de Peralta, que fue un caso de los bonos, del cual obviamente eran ahorristas del Banco de Italia, que tenían obviamente sus depósitos, y se decidió que el Estado se hacía cargo, pero le iba a pagar con bonos. Si eso era constitucional, no era constitucional. Sí. Ahí se hizo una serie de requisitos y exigencias, de legitimidad, de razonabilidad, y principalmente de temporalidad. Claro. Vos no podés sacar una norma de emergencia con carácter definitivo. Es decir, Ah, bien. Una cosa que vos saques, un decreto de necesidad de urgencia, como fue la pandemia, que es el mejor ejemplo. Sí, exacto. Y mientras había índice de personas que se enfermaban y se morían, vos decías, bueno, ¿cómo podemos evitar la muerte? Entonces ahí hay un montón de... Pero una vez solucionado... Pero una vez que se empieza a solucionar el tema... Transitorio. Cada vez transitorio. Una vez que se empieza a solucionar el tema, eso empieza a despejarse el DNU. Claro. Esperamos una cosa. ¿Es inconstitucional, entonces? Sí, totalmente. Es inconstitucional. Totalmente por las dos cosas. Por la cuestión formal, porque no se respeta lo que es exigible en todo decreto de necesidad de urgencia, que es la justificación de esa medida. No está justificada la necesidad y el propio decreto lo ilumbra al decir cuándo empieza a correr el plazo de vigencia. Me van a matar en la producción pero te pregunto esto. Esperame. Pero te pregunto esto porque forma parte de esto pero como lo explicaste tan bien, ahora tenés dos minutos para resolver lo que yo te digo. ¿Qué es? La reforma electe laboral como tal. ¿Vos ves que hay un exceso en los cambios que se piden respecto del tema de indemnización, respecto de la cuarta sindical? Sí, porque no hay ninguna justificación en concreto que es el principio de razonabilidad que te había mencionado. Sí. La relación directa e inmediata de esa reforma laboral que propone y el objetivo que es en principio salir de la crisis inflacionaria que tenemos. No hay una relación directa e inmediata. menos aún, por ejemplo, que vos amplíes de tres meses a ocho meses el periodo de prueba, ¿qué relación? Porque eso tiene que ver con el principio de razonabilidad. la relación directa e inmediata la relación directa e inmediata de la decisión que vos tomás de incrementar ocho meses y ¿qué impacto tiene eso para bajar la inflación? No, y además hay una cosa, vos estás tomando una medida de emergencia, la tenés que tomar por tres meses porque dándole ocho meses ese periodo le está generando... No hay una ley que dice que son tres meses. Claro, está perfecto. ¿Se entiende? Es decir, vos lo amplías, pero ¿cuál es la justificación de por qué lo amplías? ¿Cuál es la razón que vos lo amplías? ¿Qué impacto económico puede generar que vos amplíes a ocho meses? Y te puedo seguir nombrando como por ejemplo eliminar las multas por las infracciones. A ver, como viste, la gente pasa en semáforo en rojo, no, entonces vamos a eliminar el semáforo en rojo porque viste, todo el mundo lo viola. Entonces, como todo el mundo viola los semáforos en rojo y nadie lo cumple, la norma no es efectiva. Como no es efectiva y no tiene eficacia en su resultado, entonces la eliminamos. Así podemos eliminar también el femicidio, podemos eliminar el que matare a otro. Si total, bueno, si la gente sigue matando, entonces vamos a eliminar el delito del que matare a otro porque si la gente sigue matando, entonces la norma no es eficaz. Son todas cosas muy irracionales que violan el principio de razonabilidad que es una de las exigencias del dictado en una norma de emergencia. David, te agradezco mucho la participación, fuiste muy claro. Faltó la parte política, pero eso no me voy a poner a hablar con vos ahora porque tenemos que estar hasta pasado mañana y la gente en esta radio duerme también. La gente duerme en la radio. En un momento determinado después de las 12 de la noche se van a dormir, qué sé yo, pero el tema político es un tema apasionante y ya lo vamos a volver a hablar dentro de poquito, ¿sabés? Cuando quieres. Te agradezco muchísimo la participación en el programa, David, gracias. Un abrazo grande. Bueno, hemos hablado con un especialista en Derecho Procesal Institucional y Derecho del Trabajo, David Duarte, que estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.